Un ciervo deja sin palabras a un padre y sus hijos mientras cazan. El curioso se encontró con estos desconocidos y vino a investigar. Y en lugar de atacar de inmediato, hace algo inesperado con el cazador mayor. Con mucha tranquilidad, el hombre trata de no hacer movimientos que puedan asustarlo. Quizás parezca inofensivo, pero es un animal salvaje y ellos están en su territorio. Esas astas pueden causar mucho daño si es necesario. Tienen unos rifles poderosos, sin embargo, quieren estar cara a cara con el ciervo. Es una experiencia única y el animal se comporta de una manera muy amigable. Es extraño como a pesar de estar cazando, no les tiene miedo. Parece que este habitante del bosque quiere dejarles un mensaje. Quizás la naturaleza está diciéndoles que es mejor que no casen por ahí. El ciervo debe continuar con su camino y ellos pueden moverse, por ahora. Cuando creían estar libres, decidió regresar, pero ellos se cansaron de esperar. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Es cuestionable si un niño tan pequeño debería andar con un rifle de caza. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Por fin pueden moverse y salir de allí. ¡Esperemos hallanar!